Versos, la batalla de alimentos. ¡Francamos con el verso de la batalla de alimentos hoy! Sí, mirá, una picaña espectacular. Picaña, que ya hemos trabajado varias veces, este corte, este corte brasilero típico, ¿ves? Un buen pipa. Más de un dedo de grosor, si puede, dos deditos, mejor. Uy, vos sos argentino y estás, ya perdón, ¿qué? Seguí, seguí, seguí. ¿Qué partes de la vaca estás haciendo? La parte de la picaña, la parte de la colita, la parte de arriba. Miren esto. La misma grasita siempre y de ahí ponemos la picaña. Echar y retirar. Voy poniendo acá. Hashtag, mirá lo que pasa. Mirá, por adentro todavía le falta. Todavía está. Hay que prepararse dos cosas, dos secretitos, mirá. Sal, sal gruesa. Sal de mi vida. Agarrás limón. Cimiento de mi corazón. Bueno, chau, pues seguí, seguí sola. Seguí sola. Gracias. Agarramos, mirá, un rallador. Ya. Limón, sal. Esto, si lo haces con tiempo, mejor. O sea, hacerlo un día. Esto, si lo haces con tequila, no, mentira, mentira, mentira. Ya cambié, ya cambié. ¿Para qué esto? Mirá, lo dejas, lo haces, lo ponen en un fracito si querés y el limón se va a ir secando. Ya. Lo puedes hacer con ajo, lo puedes hacer con otro, con apio. Entonces vamos a tener una sal saborizada. Esta no la sabía yo. ¿Entendí? Ay, qué rico. Bien. Yo quiero. Y por otro lado, acá, mirá, mantequilla, ajo, bastante ajo y cilantro. Cilantro. Sí. Bien aromática. Vamos a mezclar. Entonces, que tengo dos cosas para saborizar. Tengo la... Sal de limón. Sal de limón. Y tengo una mantequilla de ajo y cilantro. Muy, muy poquitito aceite. Casi nada. Por el tema de que ya vamos a poner mantequilla y tiene la grasa. ¿Sí? Esto para que no se peguen. Ya. Entonces, ahora nos vamos nuevamente a tu plancha, a tu chapa, como se llame. Claro, todo esto. Epa. Ahí, vamos de nuevo, ¿ves? Epa. Fire, fire. ¡Muera! Vamos a ponerle. Ah, ok. ¿Ves? Sal de limón. Dijimos, es sal gruesa con ralladura de limón preparada previamente. Todo el partido. La mantequilla. Epa. Así de generoso. Así de generoso. ¿Por qué? Porque esto se va a ir derritiendo y la va a saborizar. ¡Uy, de bueno! Y listo. Mira. Voy a tener una yuquita. La mantequilla se derrite, la carne se termina de cocinar. Se cocina rápido, como ya está picadita y sellada por fuera, queda bien jugosa. Y eso ya está. Listo. Lo sirvo con una yuquita frita y lo voy a acompañar con farofa. Ahora en un momentito te lo muestro ya. En un momentito nada más. No es todo, señores. No sé. Brasil. Brasil lo está haciendo muy bien hasta ahora. Por eso le decía, yo no sé si va a seguir, si esto se va a reflejar en la cancha, pero Brasil juega hoy con México, señor. ¡Hola! Es ahora con esta receta mundialista. Chapa bien caliente. Mitad, solo mitad. Chicos, no sean tan gorditos. Ya, ya, perdón, perdón. Chapa bien caliente acá, generoso. ¿Te quemaste? No, no, no. Ahí, mira. Lo que le gusta es la salsa, la salsa picante. Hazle un sabor tradicional a México, ahí. Es bien picante, o sea, póngale unas cuantas gotitas nomás. Entonces, la tortillita esta de trigo, queso ahí encima. ¿Qué queso estás utilizando para esto? Queso criollo. ¿Queso criollo? Queso criollo, puedes usar un muzarella, un cheddar. Queso menor, queso pequeño. Si quieres hacerlo más americano, hay un cheddar en la reclava. Ah, ya, perfecto. Oye, si yo no tengo planchita en casa, si no tengo... Un sartén. Un sartén. En el sartén igual. Y Arani nos va a hacer una riquísima salsa para acompañar esto. La salsa guacamole y la salsa crema. Epa, no podía faltar. No puede faltar. Pero obvio...